La entidad se ha retirado de la Comisión Nacional de Concursos por alegado irrespeto y desconsideración al comité de este gremio. Indicó que existe preferencia con los dirigentes ante las reuniones. Al mismo tiempo, llamó a los postulantes a que tengan alguna situación o queja, que se acerquen a la ADP para recibir el apoyo que ameritan. No es justificable que se le niegue el derecho, por ejemplo, si un postulante desea hacer la revisión de sus calificaciones, que no se le dé esa oportunidad. Porque hasta un preso tiene derecho de apelación. Imagínese un profesional que se ha preparado y que no quedó satisfecho con sus calificaciones, se le está negando el derecho a pedir revisión. Hidalgo dijo, además, que se mantendrán vigilantes ante estas y otras situaciones que puedan presentarse y esperan que para este próximo miércoles puedan ofrecer información sobre otras decisiones particulares. Música Música Música